Me gusta ver las fotos que nos etiquetan Y que nos digan que todo el mundo hace bonita pareja Te has vuelto el tema de conversación con los amigos Que hasta yo mismo me sorprendo porque solo quiero estar contigo No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamore Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamore Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione Ay chiquitita Si vieras cuanto te amo corazón No catalan Ni 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 Que rápidos para juzgarme Tus amigos y tus parientes De mala persona no me bajaban Era muy poca cosa para ti Lo pobre que hayan nacido pobre Allá tener malas costumbres Se reían de la ropa que yo usaba No saben cómo creíste en mí Te fuiste en contra de todos Les callaste la boca Y no te importaba el que dirá Todos decían que no Iba a durar la relación Que no era de tu talla mi amor Nadie probó de nuestra relación De cómo son las cosas La boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Que calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Todos decían que no Iba a durar la relación Que no era de tu talla mi amor Que no era de tu talla mi amor Que no era de tu talla mi amor Ya le dije al corazón que lo has dejado claro Que le agarraste carretera Que le agarraste carretera pues alguien te espera No es de tu talla mi amor Pero este terco corazón me hiciste que te llame Aún no se acostumbra a estar sin ti Es un cobarde Ya intenté convencerlo Pero la verdad Es que no puedo Es un terco corazón que no te olvide Que todo el día siempre me está fastidiando Aunque le he dado opciones Aunque le he dado opciones no quiere cambiarte Y es que nunca lo había visto así Tan enamorado Tan idiotizado Es un terco corazón que sigue vivo Que guarda la esperanza de que un día regreses Aunque le he dicho más de un millón de veces Que tenemos que seguir sin ti Porque tu corazón Ya se olvidó de mí Es un terco corazón que no te olvide Que todo el día siempre me está fastidiando Aunque le he dado opciones Aunque le he dado opciones no quiere cambiarte Y es que nunca lo había visto así Tan enamorado Tan enamorado Tan idiotizado Es un terco corazón que sigue vivo Que guarda la esperanza de que un día regreses Aunque le he dicho más de un millón de veces Que tenemos que seguir sin ti Porque tu corazón Ya se olvidó de mí Me dices que te vas Que vas a olvidar Todo lo que vivimos tú y yo Y que vas a enterrar Todos esos recuerdos Te puedo asegurar que no Yo te puedo apostar Que no podrás borrarme Y mucho menos olvidar Alguna que otra cosa Te vas a recordarme Yo te lo voy a demostrar Yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar en tu mente Aunque tú no quieras Voy a estar ahí Jamás vas a poder borrarme Soy como un tatuaje Pegadito a ti Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido Ni por un segundo Olvidarme de ti Seguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle Pa' cuando llegues Pa' cuando llegues a tu cama Abrazar a la almohada Con olor a mí Y cuando alguien toque tu cuerpo Vas a compararme Vas a querer que sean mis manos Solo en ese instante Te vas a acordar Y de mí Y ándale compadrito Y pura fiera de opinar A mi primo Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido Ni por un segundo Olvidarme de ti Te aseguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle Pa' cuando llegues a tu cama Abrazar a la almohada Con olor a mí Y cuando alguien toque tu cuerpo Vas a compararme Vas a querer que sean mis manos Solo en ese instante Te vas a acordar de mí No existe nadie más como tú Linda, perfecta y todo a la vez Haces mis días más bellos Y muy poca gente Tiene ese poder Me mandas directito al cielo Y todo con tan solo un beso Siempre vas a estar conmigo Y lo demás Es lo de menos No lo digo yo No lo dice el corazón Y me gusta saber Que al fin ya se encontró A el amor de su vida Le da la bienvenida No lo digo yo Lo dice el corazón No le tenía fe Y hoy le doy la razón El amor sí existe Y ya quería rendirme Pero al verte supe que eras para mí Y eso sí lo dije Me mandas directito al cielo Y todo con tan solo un beso Siempre vas a estar conmigo Y lo demás Es lo de menos No lo digo yo Lo dice el corazón Y me gusta saber Que al fin ya se encontró A el amor y de su vida Le da la bienvenida No lo digo yo Lo dice el corazón No le tenía fe Y hoy le doy la razón El amor sí existe Y yo quería rendirme Pero al verte supe que eras para mí Y eso sí lo dije Pero al verte supe que eras para mí Y eso sí lo dije Sé que te encuentras muy bien Probablemente hasta que cuando estabas conmigo Que ya no te falto Es tan notorio en tu sonrisa Que no me necesitas Que estás de maravilla Pero también se nota en tu boquita Que te hace falta un beso De la mía De la mía Que empieza importante Dentro de tu vida Aunque digas que no Y beses a quien beses Yo sé que en tu mente Imaginas que soy yo Ya no me olvidarás Ya no me olvidarás Ya no me olvidarás Y beses a quien beses Y beses a quien beses Yo seré mejor Soy pieza importante Dentro de tu vida Aunque digas que no Y beses a quien beses Yo sé que en tu mente Imaginas que soy yo Estás en mi mente Chiquita, bonita Ya se me hizo vicio Besar tu boquita Es que tienes algo Que me debilita Así como a Superman La criptonita Desde hoy me deslanzan De tu sonrisa Y de esos ojitos Que me paralizan Es una adicción Que con nada se quita Y me hace quererte Por siempre cerquita Cuando yo te pienso Pienso en algo serio Para que lo nuestro Ya no sea un misterio Por tu amor Yo voy al infinito Y vuelvo Niña nunca dudes Que te quiero Cuando yo te pienso Pienso en el futuro Ya me vi contigo Ya me vi contigo Después estoy seguro Tú y yo bien juntitos Enfrentando el mundo Quiero que seas mía Yo ser tuyo Ya me vi contigo Ya me vi contigo Y por Viena de opinar Cuando yo te pienso Pienso en algo serio Para que lo nuestro Ya no sea un misterio Por tu amor Yo voy al infinito Y vuelvo Niña nunca dudes Que te quiero Cuando yo te pienso Pienso en el futuro Ya me vi contigo Después estoy seguro Tú y yo bien juntitos Enfrentando el mundo Quiero que seas mía Y yo ser tuyo Ay corazón Si vieras como pienso En ti chiquitita Música 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 Te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Música Y sin escuchar Dijiste adiós Y ahora no me Música Música Ha regresado porque no sé Y no me interesa Música Y si en tu vida no hubo nadie Que te viera como una princesa Música Como lo hice yo Música Cuando te amé Música 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 Y ahora no ves Música Cuanta verdad tenía las cosas que te decía Música Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Música Música Y sin escuchar Música Y sin escuchar dijiste adiós Música Y ahora no ves Música Música Cuando te amé Música 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 Soledad, aléjate de mí, que ya no aguanto más, estarte solo aquí Tu mami bebiendo y no más pensando en ella y sin ella Madrita soledad, ya no te quiero ver, te diré la verdad, no me caes nada bien Hacer el amor te juro que ya no me llena, sin ella Soledad, dime que más quieres de mí, porque todo ya te lo vi Lo nuestro no funcionó, no le busques ilusión, así de pinches el amor Soledad, por un tiempo siempre feliz, pero todo llega a su fin Y no espero tu perdón, ahí te va mi confesión, a ella nunca la olvido, mi corazón Maldita soledad, aléjate de mí, que ya no aguanto más, estar tan solo aquí Fumando, bebiendo y no más pensando en ella y sin ella Maldita soledad, ya no te quiero ver, te diré la verdad, no me caes nada bien Hacer el amor te juro que ya no me llena, sin ella Soledad, ven que más quieres de mí, porque todo ya te lo vi Lo nuestro no funcionó, no le busques ilusión, así de pinches el amor Soledad, por un tiempo siempre feliz, pero todo llega a su fin Y no espero tu perdón, ahí te da mi confesión, a ella nunca la olvido, mi corazón Me saca de onda seguirte extrañando, porque sé que tú ya me estás olvidando Yo aquí todavía sigo recordando, cuando completito te estaba besando Me aumenta el dolor mientras pasan los días Y no veo que avancen las manecillas para despertar en esta pesadilla La meta borre todo nuestro mensaje, cuando más debería no me gana el coraje Mientras yo me muero por estar contigo, creo que a ti te vales Y tú a toda madre allá con tus amigas, no sepa que malgazo mi saliva Ya quiero de una vez por todas, poder échate de mi vida Pero está muy cabrón pa' desenamorarme de ti todavía Espero que pronto me sane esta herida La meta borre todo nuestro mensaje, cuando más debería no me gana el coraje Mientras yo me muero por estar contigo, creo que a ti te vales Y tú a toda madre allá con tus amigas, no sepa que malgazo mi saliva Ya quiero de una vez por todas, poder échate de mi vida Pero está muy cabrón pa' desenamorarme de ti todavía Espero y que pronto me sane esta herida ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Y conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño para que este amor funcione No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamore Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño para que este amor funcione Ay chiquitita, si vieras cuánto te amo corazón Ay chiquitita, si vieras cuánto te amo Ay, quiero ser мучito Que rápidos para juzgarme Tus amigos y tus parientes De mala persona no me bajaban Era muy poca cosa para ti Lo pobre que haya nacido pobre Allá tener malas costumbres Se reían de la ropa que yo usaba No saben cómo creíste en mí Te fuiste en contra de todos Les callaste la boca Y no te importaba el que dirá Todos decían que no Iba a durar la relación Que no era de tu talla mi amor Nadie aprobó de nuestra relación De cómo son las cosas La boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Que calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Grandes compadritos Y pura fiera de Oquilaga Compadre Todos decían que no iba a durar la relación Que no era de tu talla mi amor Que no era de tu talla mi amor Nadie aprobó de nuestra relación De cómo son las cosas La boca les calla mi amor La boca les calla mi amor Mientras tú sepas lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Que calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Ya le dije al corazón que lo has dejado claro Que le agarraste carretera Pues alguien te espera Pero este terco corazón me hiciste que te llames Aún no se acostumbra a estar sin ti Es un cobarde Ya intenté convencerlo Pero la verdad Es que no puedo Es un terco corazón que no te olvide Que todo el día siempre me está fastidiando Aunque le he dado opciones no quiere cambiarte Y es que nunca lo había visto así Tan enamorado Tan idiotizado Es un terco corazón que sigue vivo Que guarda la esperanza de que un día regreses Aunque le he dicho más de un millón de veces Que tenemos que seguir sin ti Que tu corazón ya se olvidó de mí Es un terco corazón que no te olvide Es un terco corazón que no te olvide Y es un terco corazón que no te olvide Y es que nunca lo había visto así Y es un terco corazón que no te olvide Porque tu corazón ya se olvidó de mí Me dices que te vas Que vas a olvidar todo lo que vivimos tú y yo Y que vas a enterrar todos esos recuerdos Te puedo asegurar que no Yo te puedo apostar que no podras borrarme Y mucho menos olvidar Alguna que otra cosa te va a hacer recordarme Yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar en tu mente Aunque tú no quieras voy a estar ahí Jamás vas a poder borrarme Soy como un tatuaje pegadito a ti Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido ni por un segundo olvidarme de ti Seguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle Pa' cuando llegues a tu cama Abrazar a la almohada con olor a mí Y cuando alguien toque tu cuerpo Vas a compararme Vas a querer que sean mis manos No solo en ese instante Te vas a acordar de mí Y ándale compadrito Y pura fiera de opinar a mi primo Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido ni por un segundo olvidarme de ti Te aseguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle A cuando llegues a tu cama Abrazar a la almohada con olor a mí Y cuando alguien toque tu cuerpo Vas a compararme Vas a querer que sean mis manos Solo en ese instante Te vas a acordar de mí No existe nadie más como tú Linda, perfecta y todo a la vez Haces mis días más bellos Y muy poca gente tiene ese poder Me mandas directito al cielo Y todo con tan solo un beso Siempre vas a estar conmigo Y lo demás es lo de menos No lo digo yo No lo dice el corazón Y me gusta saber Que al fin ya se encontró A el amor de su vida Le da la bienvenida No lo digo yo Lo dice el corazón No le tenía fe Y hoy le doy la razón El amor sí existe Y ella quería rendirme Pero al verte supe que eras para mí Y eso sí lo dije Me mandas directito al cielo Y todo con tan solo un beso Y todo con tan solo un beso Siempre vas a estar conmigo Y lo demás es lo de menos No lo digo yo Lo dice el corazón Y me gusta saber Que al fin ya se encontró A el amor y de su vida Le da la bienvenida No lo digo yo Lo dice el corazón No le tenía fe Y hoy le doy la razón El amor sí existe Y yo quería rendirme Pero al verte supe que eras para mí Y eso sí lo dije Pero al verte supe que eras para mí Y eso sí lo dije Sé que te encuentras muy bien Probablemente hasta mejor Que cuando estabas conmigo Que ya no te falto Es tan notorio en tu sonrisa Que no me necesitas Que estás de maravilla Pero también se nota en tu boquita Que te hace falta Que nunca un beso De la mía Besos a quien vete No me olvidarás Yo seré el defecto Que por más que intentes No te quitarás Besos a quien vete Besos a quien vete Besos a quien vete Yo seré mejor Soy pieza importante Dentro de tu vida Aunque digas que no Y besos a quien vete Yo sé que en tu mente Imagínate 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 Que soy yo Ya te comparé Y puh Llena de vinaga Comparito Esas a quien vete No me olvidarás Yo seré el defecto Que por más que intentes No te quitarás Besos a quien vete Besos a quien vete Yo seré mejor Soy pieza importante Dentro de tu vida Aunque digas que no Y besos a quien vete Besos a quien vete Yo seré mejor Yo seré mejor Me hubo Que por más que vete Lo Fortnite Que por más que vete Yo seré mejor Yo seré mejor Entrado Yo seré mejor alignment Yo seré mejor Me acuerdo Yo seré mejor 題 Creo que Yo seré mejor En attorneys Yo seré mejor Yo seré mejor Estás en mi mente chiquita, bonita, que se me hizo vicio besar tu boquita Es que tienes algo que me debilita, así como a Superman la criptonita Desde hoy me declaro un fan de tu sonrisa, de esos ojitos que me paralizan Es una adicción que con nada se quita, y me hace quererte por siempre cerquita Cuando yo te pienso, pienso en algo serio, para que lo nuestro ya no sea un misterio Por tu amor yo voy al infinito y vuelvo, niña nunca dudes que te quiero Cuando yo te pienso, pienso en el futuro, ya me vi contigo, de esto estoy seguro Tú y yo bien juntitos enfrentando el mundo, quiero que seas mía, yo ser tuyo Ya mi corazón Y por, viena de opinar, padre Cuando yo te pienso, pienso en algo serio, para que lo nuestro ya no sea un misterio Por tu amor yo voy al infinito y vuelvo, niña nunca dudes que te quiero Cuando yo te pienso, pienso en el futuro, ya me vi contigo, de esto estoy seguro Tú y yo bien juntitos enfrentando el mundo, quiero que seas mía, yo ser tuyo Ay corazón Si vieras como pienso en ti chiquitita Qué os va a dejar KSL Muziek Música 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 No te quiero ver, te diré la verdad No me caes nada bien Hacer el amor, te juro que ya no me llena Sin ella, soledad Dime que más quieres de mí Porque todo ya te lo vi Lo nuestro no funcionó No le busques solución Así de pinches el amor Soledad Por un tiempo siempre feliz Pero todo llega a su fin Y no espero tu perdón Ahí te va mi confesión Ella nunca la unió mi corazón Y esto es Ajá Es que lo es Ya te dejo paré Y por radio guitarra mi primo Maldita soledad Aléjate de mí Que ya no aguanto más Estar tan solo aquí Fumando, bebiendo Y no más pensando en ella Y sin ella Maldita soledad Ya no te quiero ver Te diré la verdad No me caes nada bien Hacer el amor Te juro que ya no me llena Sin ella Soledad Dime que más quieres de mí Porque todo ya te lo di Lo nuestro no funcionó No le busques solución Así pinches el amor Soledad Por un tiempo si fue infeliz Pero todo llega a su fin Y no espero tu perdón Ahí te va mi confesión Ahí ya nunca le olvido Mi corazón Me saca de onda Seguirte extrañando Porque sé que tú Ya me estás olvidando Yo aquí todavía Sigo recordando Cuán completito Te estaba besando Te aumenta el dolor Mientras pasan los días Y no veo que avancen Las manecillas Para despertar en él Esta pesadilla La neta borré Todo nuestro mensaje Cuando más debería No me gana el coraje Mientras yo me muero Por estar contigo Creo que a ti te vale Y tú a toda madre Allá con tus amigas No sepa que malgazó Mi saliva Ya quiero de una vez Por todas Poder échate de mi vida Pero está muy cabrón Pa' desenamorarme De ti todo día Espero y que pronto Me sane esta herida La neta borré Todos nuestros mensajes Cuando más debería Y no me gana el coraje Mientras yo me muero Por estar contigo Creo que a ti te vale Y tú a toda madre Allá con tus amigas No sepa que malgazó Mi saliva Ya quiero de una vez Por todas Poder echarte de mi vida Pero está muy cabrón Pa' desenamorarme Enamorarme De ti todo día Espero y que pronto Me sane esta herida Cu供 de una vez Justinosé sobre ti Que abإhen No sepa que malgazó No sepa que malgazó Y no sepa que malgazó No sepa que malgazó No sepa que malgazó Por todas No sepa que malgazó No sepa que malgazó Gracias. 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 Agarraste carretera, pues alguien te espera No es de terco corazón, me hiciste que te llamo Aún no se acostumbra a estar sin ti Es un cobarde Ya intenté convencerlo Pero la verdad Es que no puedo Es un terco corazón que no te olvide Que todo el día siempre me está fastidiando Aunque le he dado opciones, no quiere cambiarte Y es que nunca lo había visto así Tan enamorado Tan idiotizado Es un terco corazón que sigue vivo Y aún guarda la esperanza de que un día regreses Aunque le he dicho más de un millón de veces Que tenemos que seguir sin ti Porque tu corazón Ya se olvidó de mí Es un terco corazón que no te olvide Que todo el día siempre me está fastidiando Aunque le he dado opciones No quiere cambiarte Y es que nunca lo había visto así Y es que nunca lo había visto así Tenemos que seguir sin ti Porque tu corazón Ya se olvidó de mí Que nadie se olvidó de mí Y es que nunca lo había visto así Y es que nunca lo había visto así Gracias por ver el video.